Esta es la ruta fobial del 7 al 13 de agosto de 2023. Desplegamos 600 cuadrillas diarias a nivel nacional. Trabajamos en dos obras de protección entre los kilómetros 16 y 17 de la carretera Los Chorros en Santa Tecla. Mantenemos paso restringido intermitente en un carril hacia occidente. Y a la fecha reportamos un avance general del 50%. Proyectamos entregar las obras a fin de mes. Continuamos con la construcción de un puente sobre la avenida El Bálsamo en Sollapango, conocida como el tobogán. Por seguridad el paso está totalmente cerrado y a la fecha reportamos un avance del 55% y esperamos finalizar en octubre. En Fobial estamos comprometidos con la conservación ambiental y este sábado 12 de agosto estaremos entregando arbolitos a partir de las 9 de la mañana en Parque San Martín en Santa Tecla, Parque Cuscatlán en San Salvador, Plaza Cívica de Zacatecoluca, Parque Central de San Vicente, Parque General Francisco Menéndez en Huachapán y Parque Raúl Francisco Munguía en Usulután. Siga la Ruta Verde en nuestras redes sociales todos los sábados hasta noviembre de 2023. Reportes al 74889174. Fobial comprometidos con la conservación vial.